saludos amigos muy buenas tardes bienvenidos como siempre un día más una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte en las tardes en tele bilbao en este programa especial de verano que recuerdo empieza a las nueve de la noche y termina a las nueve y media hasta eso de mediados de agosto aproximadamente estaremos en este horario aquí en tele bilbao y como dijimos ayer en el programa y por fin se ha oficializado under capas nuevo jugador del atleti firma por una temporada con opción a una segunda si cumple una serie de variables incluidas en su contrato y el lateral derecho ya se ha puesto a disposición del entrenador del técnico de ernesto valverde mañana pasará las preceptivas pruebas médicas revisiones médicas y fumata blanca en este caso under capa que si rinde como nos tenía acostumbrados en años precedentes será un fichaje de lujo para el conjunto rojo y blanco va a seguir vistiendo la camiseta rojo y blanca ander no voy a ser capaz de decir tu apellido a la primera bien sin mirarlo así que ni lo intento no pasa nada garizurieta perfecto pues lo he dicho pero lo tenía que pensar no pasa nada no pasa nada el gabón bueno bueno noticia para el atleta y lo comentamos ayer en el programa que lo mejor que podía hacer el el atletic era renovar la capa que hoy en día es el mejor lateral derecho que puede tener el el atletic entonces muy buena noticia para para el club que sigue contando con el de portugalete josé manuel simón buenas tardes bueno fumata blanca en el caso de under capa firmó su renovación ha tenido que ceder mucho el hordago que lanzaron en su día les ha salido fatal porque les ha salido fatal y el jugador ha perdido mucho dinero pero la realidad es que es un buen refuerzo para el atleti e insisto si rinde al nivel que nos tenía acostumbrados el atleti va a tener un aporte en el lateral derecho extraordinario totalmente igual de las posiciones que más hacía falta reforzar la temporada pasada no veíamos que es curioso de las que más hacía falta y estando capa en la grado en el banquillo en muchos de los partidos no entonces pues bueno si suponemos que que ha renovado es porque en esto valer de cuenta con él cuenta con él así para ser titular o para ser suplente lo que sea pero bueno yo más allá de tenerle aquí el rendimiento deportivo que pueda dar y a mí lo que más me me satisface lo que más me me gusta espero que esto se haga a la hora de renovar los contratos que siento un nuevo precedente porque vamos a olvidar todo el tema de cursa del representante todo esto vamos a centrarnos en lo que es en el acto de renovar la gestión de la nueva junta directiva me parece que ha sido excelente ha sido tan tan simple como esperar hacer una oferta y esperar a que el mercado haga su curso sí sí porque fuera hace mucho frío tampoco hay tanta alegría y tanto dinero para pagar a los jugadores un contrato el de under capa que como bien ha señalado el atleti en su página web estará vinculado al objetivo al cumplimiento tanto de objetivos individuales como de resultados colectivos tal y como prometió esta junta directiva cuando era plancha en campaña electoral al final lo que lo que llegamos a conclusiones que yo no diría arte ha ganado en este digamos en esta batalla entre entre comillas ha conseguido que un contrato se firme a objetivos a plazos y vamos a ver como ha comentado simón si sirve precedente y si a partir de ahora se hace con todos los jugadores a ver vamos por partes vamos por partes que diría ya que el destripador como dice el chiste el atleti lleva firmando contratos por objetivos hace bastante la cosa es que objetivos se introduzcan dentro de esas variables en el contrato porque hay también mucha demagogia con respecto a los objetivos contratos por objetivos hay en todos los clubes claro por partidos jugados por goles conseguidos por internacionalidades por clasificaciones europeas por ganar un trofeo ya sea la copa del rey un x la supercopa x la liga yo creo que ni se pone incluso igual el truco es ese igual el truco es poner las cosas que se ponen en los contratos hoy por hoy que son por objetivos pero claro el problema del atleti no es tanto que no haya contratos por objetivos que los hay del atleti o el problema de una buena y de una parte importante de la plantilla rojiblanca y vamos a exceptuar los jugadores top es que el punto de partida es muy alto es que el punto de partida es muy alto los objetivos llevan años existiendo se les paga por objetivos pero claro no es lo mismo empezar de aquí que empezar de aquí y ese es el problema lo que hay que hacer es bajar esto no introducir los objetivos es introducir es bajar esto sobre todo porque a ver es un jugador que por el rendimiento calado más allá de que venga de un año en blanco seguía siendo un jugador apetecible en el mercado hay equipos como el mallorca se hablaba incluso del valencia que estaban interesados en él yo sé que el mayor ya no es el barcelona como cuando estaba en el eibar que si es verdad que fue circunstancial algo era por algo de unos laterales derechos que tenían ellos pero vamos que estamos hablando de equipos que nunca te van a pagar más que el atleti encima pero insisto en que es un jugador que tenía cierto cartel que sabemos que hay jugadores en el atleti que los ofrece equipos de primera división y siempre decimos que no jugarían un jugador con cierto mercado ya digo no sería el barça pero hemos visto que tenía interés ha visto que las ofertas que ofrecían igual estaban acorde a lo que puede ser su mercado o igual un poquito por debajo incluso me atrevo a decir por el hecho de estar jugando un año en blanco y se hace toda esta oferta yo entiendo que es no voy a decir tampoco que sea acorde al mercado sino que será un poquito por encima porque ya sabemos que es con este plus de la filosofía que tienes que pagar un poquito de más pero bueno eso espero que siendo un precedente para eso para que sean renovaciones un poquito más lógicas y coherentes a lo que estamos viendo ahora en el nuevo fútbol claro luego abordar la renovación diñego martínez en estos parámetros evidentemente será mucho más complicada porque las ofertas y el mercado que tiene el futbolista y su importancia capital en el equipo no es la misma lo que tú comentabas entonces el fijo estará más alto es que en el caso de yñego martínez las cosas van a ser completamente diferentes no puedes tensar la cuerda de igual manera y ojalá renueve yñego martínez pero al final la medida que se vaya acercando la fecha al final de su contrato agarrará más mango de sartén todavía y más mango de sartén y nombre no puedes tampoco estirar la cuerda mucho con el tema de yñego martínez si tú le quieres mantener no sé se decía que como ya va a leer en algún medio que a ver si la renovación diñego martínez puede llegar a ser incluso una piedra de toque para la nueva junta directiva ahora los contratos por objetivos pues no sé yo supongo que si entra dentro de esa filosofía que quieren imponer si quieres ofrecer un contrato por objetivos más allá de lo que hemos comentado porque es la realidad del atleto en los últimos años pero sí que yo entiendo que la renovación de yñego martínez tendrá que ser sino al alfa porque espero que no sea por lo menos si a acorde a lo que está cobrando últimamente y esperemos que no que no sea un todavía queda mucho para que al cabo de su contrato esperemos que no sea otra vez un capa gate que no se haya este culerón porque ha hecho mucho daño tanto al jugador como como al como al club y en guardia se quiere quedar y bueno no creo que que pase eso pero no creo que la primera jornada de liga le siente valverde no vamos a ver la capa que volvía a los entrenamientos esta mañana en las instalaciones de lezama era la noticia del día la imagen del día sin lugar a dudas junto con el cumpleaños de nico williams vamos a protagonista como ayer lo fue carlos garcía carlos garcía carlos garcía digo carlos garcía me ha ido 30 años atrás 20 años atrás en el tiempo y especial para para nico que cumplía 20 añitos ya con 20 añitos titular titular o jugador importante para para el primer equipo y digamos también a under capa que volvía junto a sus compañeros de renovar su contrato hasta 2024 esos aplausos para nico en el día de su cumpleaños y sanfe que le quiere empujar al centro del corro podría integrado ya dentro de del club y ya con con mucho con mucha soltura las imágenes de un entrenamiento y que ha sido a puerta cerrada empezaba a las 10 de la mañana que hemos tenido la oportunidad de grabar los 15 primeros minutos con los partidos europeos si está moda insisto empezó deslizándose por mor de la pandemia pero que se ha dejado ahí sí que los 15 minutos al final para los periodistas no te da tanta información que quisieras tener es más que nada ahí vemos a under capa y para tener imágenes de recurso para que hable y para ver si hay algún lesionado o si pasa algo interesante pero bueno ya vemos que la noticia principal de esta mañana de los 15 minutos ha sido el cumpleaños de nico de williams y la ya reaparición de de under capa en los entrenamientos y bueno ahí vemos todos los que hay claro ahora con la llegada de capa y los internacionales sigue núñez sigue vicente no terminan de cerrarse sus salidas y veremos si finalmente la de una y núñez se concreta porque parece que está ahí un poco enquistada en las cantidades si más que las más que las cantidades las cantidades perdón lo que yo sé es eso que el celta está un poquito mosca por el tema de de la cláusula de recompra o de ese colchoncito que quiere tener el atleti de ver esa figura se está hablando de que van a pagar 5 millones o que están dispuestos a pagar eso que por cierto leí el otro día también que era el último jugador que había salido del atleti con traspaso a la duris 2008 se dice pronto de los demás jugadores han salido libres o sea o que no sea vamos que no sea el aporte que para y compañía y hablando y hablando es por eso porque sin quita es por eso básicamente porque no hay no hay acuerdo con el celta por por eso porque no están muy contentos con eso porque es que el atleti se tiene que guardar una opción de recompra entre otras cosas porque siñigo martínez no renueva es que esperemos que sí pues pues igual tienes que echar mano de de nuñez que el mercado nuestro es el que es vamos a escuchar ander capa muy contento evidentemente por la renovación clínica bilbao es centro pionero en vizcaya en salud bucodental los que nos visitan nos lo dicen y nosotros estamos tan seguros de nuestro trabajo diario en atención seriedad y experiencia que posiblemente seamos la mejor clínica dental de bilbao que es como decir del mundo visítanos en simón bolívar 7 y en clínica bilbao puntocom o llámanos al teléfono 9 4 4 10 0 6 0 6 estoy muy contento de renovar de seguir aquí en casa en atleti y la verdad que lo único que pienso ahora es volver a entrenar a juntarme con mis compañeros y ponerme a disposición del entrenador después de un año tan difícil lo único que estoy centrado ahora mismo es en lo deportivo de empezar a entrenar y volver a lo que era yo antes clínica bilbao el centro pionero en vizcaya en salud bucodental desde 1991 está ubicado en pleno centro de bilbao en la plaza en dauchu con una experiencia de más de 30 años en clínica bilbao contamos con unas amplias y modernas instalaciones más de 650 metros cuadrados distribuidos en dos plantas con accesos preparados también para personas de movilidad reducida nuestros profesionales abarcan todas las especialidades de salud bucodental y maxilofacial lo que nos permite dar una respuesta integral a nuestros pacientes sin la necesidad de salir de la clínica disponemos de un área específica de odontopediatría para el tratamiento a los más pequeños gracias a la tecnología más avanzada y a un equipo humano conformado por más de 30 especialistas aseguramos tu bienestar y tu sonrisa en clínica bilbao te ofrecemos un servicio integral con profesionales cualificados y de confianza clínica bilbao centro pionero en vizcaya en salud bucodental en el centro de bilbao hoy el protagonista en las instalaciones de lezama una vez concluido el entrenamiento y como suele ser habitual en el arranque de toda pretemporada ha sido el jefe de los servicios médicos del atleti josé alecue una rueda de prensa que tengo yo la sensación que se repiten contenidos todos los años porque sí es verdad que aquí es muy raro un jugador del atleti venga con sobrepeso en otras en otros equipos en otras ligas incluso pues igual se ve estas cosas un poquito más pero aquí en el atleti sí hay que reconocerles a los jugadores rojiblancos que se preparan a conciencia descansan durante el verano y se preparan a conciencia por cierto hablando del verano un verano con tranquilidad no ha habido fotos redes sociales no ha habido nada que distraiga chapó por ellos chapó por ellos porque al final todas las redes sociales las carga el diablo para cualquiera y al final subes una foto que crees que simplemente es una gracia se descontextualiza y te dan por los cuatro costados y ya si te sacan con una fumando un puro pues ya no hay ni descontextualización o con un beso grupal a saco este este año parece que hemos aprendido parece que hemos aprendido la lección y bien aprendida y tranquilidad absoluta se han ido de vacaciones lo han pasado bien nadie se ha enterado punto lo mejor con lo que salió aquella vez ya tendrían la lección aprendida ya de sobra no llevamos varios años que se va liando llevamos varios años que se va liando por cualquier tontería y este año corregirme pero creo que no ha habido ni el más mismo problema ni la más polémica con las yo de hecho me atrevo a decir que el único del que más se ha sabido y no ha sido polémico ha sido lo de Williams en gana y no ha sido para nada polémico o sea que ha sido el que más se ha hablado de sus vacaciones y ha sido por el tema de jugar el mundial con ellos pero que no ha habido nada más luego aquella de Williams bueno no sé si aquella de Williams con la con la novia en instagram del que estaba fumando bueno pero nada en grupal grupalmente no había no había nada nada importante a destacar yo no he visto este año ninguna polémica igual es que vivo en otro mundo en otro universo porque cada vez me alejo más de las redes sociales pero sí tengo la sensación que este año el verano ha sido tranquilo todos los jugadores han llegado aptos han llegado en perfectas condiciones lo cual es motivo de de alegría pues afortunadamente no hay mucho que destacar subrayar quizás por encima de todo y como solemos hacer habitualmente el hecho de que todos los jugadores son aptos para poder hacer su trabajo lo cual a veces suena como una evidencia pero es algo que tenemos que subrayar porque no siempre ocurre así todos están aptos todos están en buenas condiciones para poder entrenar y realmente no ha habido ninguna incidencia en estos días iniciales ni en las pruebas de aptitud que hemos hecho que sea destacable desde el punto de vista médico bombas sin borsa en bilbao desde siempre venta alquiler instalación mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores particulares y comunidades bombas de calefacción sumergibles y especiales aire acondicionado grupos de presión tratamiento de aguas piscinas y accesorios en general bombas sin borsa más de 45 años a su servicio si necesitas reformar tu cocina baño choco restaurante o establecimiento en general confía en materiales de construcción buena vista todo lo que te puedes imaginar y mucho más en una exposición de 1800 metros cuadrados con la más extensa oferta en todo tipo de azulejos mamparas cabinas de hidromasaje columnas de ducha muebles de baño y todo tipo de accesorios en general además contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería y aprovechando la presencia del jefe de los servicios médicos del athletic en sala de prensa había que preguntarle por un nombre propio que se perdió bueno pues la última parte larga de la temporada hoy en sanced que ha terminado bueno pues llegando en perfectas condiciones en palabras de del galeno si además leque subrayaba que no que descartaba cualquier tipo de intervención quirúrgica sobre el 8 de athletic club vamos a esperar que sea así que todo vaya bien porque es una lesión muy traicionera si confiamos en que si no si él ha vuelto a entrenar creo que el año pasado yuri directamente no se incorpora la pretemporada si no me equivoco si la memoria me falla entonces es un caso distinto si él se ve en situación de que puede estar en condiciones para jugar bien ya veremos a ver qué pasa pues vamos a confiar que no aparezca por sorpresa y que olvide esta lesión el bueno de ojan sanced esto es lo que decía el jefe de los servicios médicos del atleti pues mira ojan está muy bien ha trabajado durante el periodo de vacaciones de forma muy intensa en relación con su patología y la verdad es que en este momento se encuentra muy bien está disponible está entrenando con normalidad y a fecha de hoy no nos planteamos ninguna otra actuación de tipo quirúrgico que apuntas porque vemos que la evolución ha sido positiva siempre con las pubalgias como con otras patologías de ese perfil crónicas pues tenemos que tener la capacidad de hacer un seguimiento de ver cuál es la evolución pero en este momento somos optimistas rebajas en pedro salcedo los mejores precios en sábanas colchas alfombras edredones toallas fundas nórdicas y todos esos pequeños detalles que hacen de tu casa un hogar precios imbatibles en todas las cortinas que puedas imaginar también en rebajas seguimos regalando la confección de cortinas a tablas o fruncidas todo rebajado en pedro salcedo ven a visitarnos donde siempre entendería 23 casco viejo y pedro salcedo punto es y tocaba hablar también de capa el portugalujo que se ha perdido los ocho primeros días de la pretemporada aunque es evidente pensar que ha estado entrenando por su cuenta que no habiendo tanto contacto con balón en pretemporada en el principio de pretemporada bueno tampoco le tiene que afectar demasiado en principio sí bueno se ha perdido una semana y unos unos días más vamos a esperar que no creo que que afecte mucho ha comentado también el ecu que andaba por su por su cuenta ejercitando y que no presentaba ningún problema físico entonces a nivel grupal no creo que caiga problemas y no que hay más jugadores que entrenan por su cuenta que tienen preparadores y además como ha estado todo el año entrenando para él como dijo marcelino pues entiendo que estará en buena situación para para llegar hasta estos primeros días de trabajo mañana le van a hacer algunas pruebas médicas a under capa y yo supongo que no habrá ningún problema para que vaya a la gira por alemania yo creo que a la gira por alemania salvo alguno que esté próximo a rampa de salida yo creo que van a ir todos porque bueno igual algún chaval se queda y baja la disciplina del bilbo atleti pero hablamos del grueso de lo que es la primera plantilla van a ir todos porque tampoco los puedes apartar si lo que tú comentas del primer equipo miran todos y del y del filial luis adu y compañía yo creo que a lo verde le gustará ver en pretemporada en la en el stage en alemania como rinden y a partir de ahí yo creo que ya se decidirá qué pasa con los jugadores específicamente si suben se alteran con el primer equipo o si ya se quedan en el bilbo atlético creo que no va a haber sorpresas en ese sentido en cuanto al grueso de la plantilla vamos a decir profesional del primer equipo porque insisto con la reglamentación a la mano tampoco les puedes dejar fuera con tan y su vez ha pasado no lo ha dejado el celta ahí en en vigo entrenando y ha salido la fe ya el paso va a decir que van a perder acciones de agades contra ellos entonces yo entiendo que bueno que si una y núñez no consigue salir por el caso de precisamente al celta pues bueno tendrá que comprarse a alemania y luego pues coger el vuelo directo para irse a donde el celta y en eeuu o méxico escuchamos al jefe de los servicios médicos del atleti hablar de under capa seguir entrenando efectivamente se ha incorporado hoy hoy ha sido su primer día en el trabajo hemos planificado para mañana algunas de las pruebas de aptitud médicas que sus compañeros han hecho los días anteriores y la verdad es que no presenta ninguna limitación aunque él no ha jugado regularmente pues prácticamente no ha dejado de entrenar en todo este tiempo la temporada pasada de manera que no esperamos tampoco nada especial con con under y pues desde mañana se reincorporará probablemente con normalidad crecemos para ofrecerte un mejor servicio antena visión y antenas villar son parte de grupo a uve sistemas el mayor grupo de instalación y mantenimiento de sistemas de comunicaciones y seguridad en vizcaya instalación y mantenimiento de antenas colectivas videoporteros circuitos cerrados de televisión y sistemas de seguridad para hogares y negocios servicios para comunidades comercios hoteles protegiendo lo que más quieres desde hace más de 40 años en vizcaya más de 3.000 clientes avalan nuestra profesionalidad confiamos en nuestro trabajo y profesionalidad confía en grupo a uve sistemas y esta temporada que va a tener una particularidad con respecto a todas las anteriores que va a haber un parón de prácticamente mes y medio allá por finales de noviembre mes de diciembre a cuenta del mundial de catar un parón al que aquí no estamos acostumbrados si en europa central donde por las condiciones climatológicas es habitual que se haga y en qué medida va a afectar a la preparación física de los equipos este parón a los internacionales lo van a sufrir entre comillas porque van a tener una carga de partidos importantísima repartidos de otra manera con respecto a cualquier otro año pero pero la van a tener y los demás pues van a tener hay un refresco que va a significar igual unos días de vacaciones y una nueva pretemporada en mitad de la temporada es que va a ser curioso cómo afecta a ambas partes tanto los internacionales como los que no vayan a al mundial va a haber una diferencia brutal pero pero bueno vamos tenemos suerte en atletic que solo se han en este caso dos que son una y simone eñigo martínez y bueno iñaki williams con gana pero por ejemplo en el madrid o en cualquier equipo digamos grande entre comillas es va a ser curioso ver esa diferencia sino de esto se había hablado que incluso la liga tenía pensado hacer amistosos por ahí por países un poco exóticos con los equipos que tenían menos internacionales no sé si finalmente esa posibilidad se le ha trasladado pero bueno si escuchamos al ecu se sabe que bueno que por lo menos el atleti no ha recibido nada de eso vamos a escuchar al jefe de los servicios médicos del atleti hablar precisamente de este de este parón y de cómo encararlo pues mira en nuestro caso lo veo como una novedad pero no es una novedad en el mundo del fútbol porque como sabéis tanto en los países del norte de europa como centro europa incluso en la bundesliga es habitual hacer un parón de aproximadamente un mes en periodo invernal por las condiciones climatológicas y ellos tienen mucha experiencia la evidencia científica que se ha producido alrededor de esa circunstancia pone de manifiesto que es un parón en ese periodo de la temporada se valora de forma positiva desde el punto de vista médico en cuanto que permite hacer una reprogramación permite descargar en una fase central de la temporada y lo que se ha visto es que bueno procura sobre todo una mejoría desde el punto de vista de la incidencia y el impacto de las lesiones dicho lo cual claro eso no va a afectar a los jugadores que tengan que jugar el mundial en cuyo caso pues bueno lo que va a ocurrir es que van a tener una carga añadida colocada en mitad de la temporada y efectivamente pues ahora que poner con ellos una atención especial en todo lo relacionado pues con el control de la carga y con lo que supone pues disputar una competición de ese nivel en medio de una temporada pues las opiniones de del responsable médico del atleti hoy hemos conocido también que la estructura del conjunto rojiblanco crece en guipuzkoa han firmado un nuevo convenio de colaboración con el dumboa ebusqui de irún un club fundado en 1983 que de esta manera pasa a convertirse en convenido del atleti al igual que lo está el antiguo con un antiguo coca su vez ha convertido en club convenido a la mara berri de donostialdea por un periodo de cuatro años estamos hablando que poco a poco el atleti va conformando su estructura en guipuzkoa aunque sea pequeña ya hay una estructura formada y eso dentro del proceso de captación es un es una buena noticia siempre que se expandir la marca atletic y ampliar el horizonte en cuanto a jugadores siempre es buena noticia y más teniendo en cuenta nuestra única filosofía doble noticia para atletic hay quien dirá no es que si los jugadores se pueden marchar a cualquier sitio ya sí 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 pero si con que venga uno y salga bueno ya lo ha rentabilizado o sea que es que al final lo tienes que tener que que jugar en el bielo atleti misma mente tampoco pasa nada es que lo tienes estas cosas tienes que si no tienes si no tienes nada es es muy difícil llegar si tienes algo y eso de que se van los jugadores pues mucha alguno igual si se te va pero muchos de los que se te van se te van porque tú no apuestas porque tienes otros el caso del delantero está el antiguo no tenía sitio aquí otra cosa es que luego salga mejor y se hayan equivocado el principio no es que se vaya el principio es que no cuentas con él es que es distinto el matiz es completamente diferente aunque a última hora le digas si que ves que se va a marchar y pues vente aquí pero de primeras no has apostado por él porque has apostado por otros y el atletique también ha conformado ya la nueva estructura de captación bajo la dirección de miquel gonzález el director de desarrollo deportivo y raúl loroño que va a ser el responsable de captación el atleti renueva y amplía su estructura de la provincia de guipúzcoa con el nombramiento además de un responsable de captación cargo que ostentará a sirgui sasola hasta la fecha era el jefe de captación de la sociedad deportiva ibar la incorporación de hector a yerza responsable de la captación en guipúzcoa del deportivo alavés y la incorporación de xavier herquiaga como encargado de la captación en la zona de bacosta que tiene además en su cometido el control de lea artibail como digo la estructura del atleti que se profesionaliza abarca más campos se agranda y cuenta con más equipos lo cual es bueno o sea en sí mismo es bueno mucho que se quejen algunos es que suele saber que el eibar y el alavés principalmente están trabajando bien en la cantera o están trabajando por lo menos en su forma de esto y que ellos estuviesen responsables de equipos que si me equivoco aquí el atleti todavía no tenía nada de esto no entonces pues nos vamos ander un placer simón cuídate mucho el deporte que volverá mañana aquí hasta sintonía a las 9 de la noche y recuérdalo y a las 11 estaremos como siempre en radio en el bien un abrazo feliz tarde noche a todos augur